¿Cómo la pasaron? Más o menos, más o menos, está bien. Más o menos, ¿por qué? Tenían que decir excelente. ¿Cómo así más o menos? A ver, Ángel. ¿Ángel me dijo? O Alan. Fue Alan, creo. Buenos días, Miss. Hola, mi amor, buenos días. Bueno. ¿Y los demás cómo pasaron el Día del Padre? ¿Bien? Sí, ya. Ah, ya, qué bueno. Qué bueno que hayan compartido con sus papitos ese día tan especial. Bien, entonces ahora sí ya vamos a dar inicio porque ya son las 8. Y hoy día vamos a hablar, pues, de muchas cositas. Aprovechar que tenemos esta hora. Bien, entonces, aparte que también vamos a dejar claro también lo del proyecto escolar. Bien, entonces vamos a comenzar primero, como ustedes ya saben, con la oración de la mañana, ¿sí? Eso es lo primero. Pero sí solicito que todos se conecten su cámara de video, ¿sí? Todos deben estar con la cámara de video encendida. Nadie puede estar con la cámara de video apagada, ¿bien? Porque así yo no los voy a, no los estoy viendo. No sé si están realmente ahí al frente del computador. Así que, por favor, los que no tienen activada la cámara, les solicito que la activen. ¿Bien? Recuerden, chicos, esto cuenta como su disciplina, ¿bien? Entonces, por favor, nadie quisiera que se la baje en disciplina. Entonces, todos con la cámara encendida. Muy bien. Vuelvo a repetir, todos con la cámara encendida. Muy bien, chicos, muchas gracias. Bienvenidos a los que recién se acabaron de conectar. Vamos a hacer la oración de la mañana en estos momentos. Sí, como ustedes ya saben, todos en completo silencio, pero siguiendo la lectura y las oraciones desde sus casas. ¿Bien? Les voy a proyectar. Aquí estamos. Listo. El Evangelio del día de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, No juzguéis para que no seáis juzgados, porque seréis juzgados como juzguéis vosotros, y la medida que uséis la usarán con vosotros. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame que te saque la mota del ojo teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga del ojo, entonces verás claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano. Reflexión. El texto del Evangelio pertenece a la parte del sermón de la montaña en el que Jesús proclama cómo han de ser las actitudes de sus seguidores en contraposición de los paganos. Comienza con un principio general que todos tenemos interiorizado, no juzgar para no ser juzgados. ¿Cuánto nos cuesta evitarlo? Eso de no juzgar. Porque seamos sinceros, a veces nos sentimos bien yendo de jueces por la vida, sentenciando lo que tienen que hacer los otros. Ahora bien, juzgar no se refiere tanto a dar una opinión o hacer una valoración del otro, sino condenarlo a establecer sobre su persona una sentencia lapidaria. A mirar las debilidades de los hermanos sin actitudes de misericordia, etiquetando y descartando de forma definitiva. Mateo afirma que quien actúa así en el juicio al final de los tiempos recibirá como paga su misma moneda. Es decir, será juzgado de la misma manera que él lo hizo con los otros. Hoy se nos enseña en el Evangelio cómo el opinar de lo externo que vemos es muy fácil. Intentar ponernos en la piel del hermano no lo es tanto. Sólo nuestra cercanía, solidaridad y cariño podrán ayudar al hermano si es que está equivocado. Nuestra murmuración, crítica destructiva y mirada superficial sobre él o ella, los exteriorices o no, te alejarán y levantarán un muro entre ambos corazones. Oración final Dios nuestro Señor, a ti levantamos los ojos en oración, en el nombre de Jesucristo, quien está a tu derecha, resucitado y vivo. Bendícenos por medio de tu palabra y permite que nuestro corazón se tranquilice en ti. Libranos de toda inquietud y confusión de nuestra era, porque nosotros pertenecemos a ti, no al mundo. Queremos encontrar paz y permanecer en ti. Tú nos cuidarás como tus hijos, a quienes nunca olvidarás por toda la eternidad. Bendícenos y renuévanos cada día con las riquezas de tu gracia, porque tú, oh Dios nuestro Señor, eres nuestro Padre para siempre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrada María, vuestro esclavo soy, con vuestra licencia pasar este día voy. No permitas, Madre mía, que por tu santa e inmaculada concepción caiga en pecado mortal y muera sin confesión. Vos, como mi buena madre, dame tu santa bendición que la recibo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Entonces, continuemos. En estos momentos, vamos a tomar la asistencia, ¿sí? El que nombre, por favor, ya ustedes saben, se activa su audio y me dice presente, ¿ya? Aquí estamos. A ver, Acosta Edwin. Presente. Aguilar Rosado, Daniela, Anaí Arriaga, Anaí, Anaí Arriaga, Alan Ávila, Es presente, presente. Ya. Ahí me faltó Tiago. Tiago Aguirre, ¿sí está? Tiago. Tiago tampoco está. Ya. Luis Bernardino. Presente. Emely Cagua. Presente. Lucet Camposano. Presente. Damaris Carrillo. Presente, Ya. James Conto. Presente, mis. Selena Dávila. Presente, mis. Ya. María Farías. Presente, mis. Ya. Alan Guaranda. Presente, mis. Anthony Jiménez. Anthony si está también. Ya. María Lino. María. María Lino. Ya. Leila Yamuca. Presente. Ya. Ángel Mite. Presente. Abraham Mora. Abraham. Presente. Cindy Palacios. Presente. Valeria Paredes. Presente. Valeria. Es. Ya. Mia Prieto. Presente. Ya. Alex Reyes. Presente. Ya, mi amor. Ivani Reyes. Presente. Ya. Annie Robles. Presente. Ya. Bruce Sánchez. Presente. Ya. Angelina Tumbaco. Presente. Presente. Y Alan Vera. Presente. Ya. Muy bien. Solamente no se encuentran ni Tiago ni Anaí. Bueno. Ahí dejé. Bien. Bien. Primero. Vamos a hablar sobre proyecto escolar. Ya. ¿Alguien tiene alguna duda de hasta dónde hemos avanzado ahorita? Si han tenido completa su bitácora. Han completado con los objetivos. Han completado con el planteamiento del problema. Han completado con la importancia. Han completado el hexágono. A ver. Alguien que se activó el audio y me comunique si todos tienen hasta ahí. Sí. Ya. Muy bien. Sí. Ya. Entonces. Muy bien. Ustedes me lo han estado subiendo conforme van llenando. A pesar de que yo no se los he solicitado. Pero me parece perfecto que ustedes lo vayan subiendo. A pesar de que yo no se los he solicitado. Bien. Pero hay algunos chicos que yo me he dado cuenta que no lo han subido. Bien. Si no lo han subido. Entonces deben subirlo. ¿Por qué? Porque ese portafolio al día. Como quien se dice. Ese portafolio. Esa bitácora al día. Va a tener un valor. Bien. Y ese va a ser un valor muy representativo dentro de este primer parcial. Entonces. Los que ya me han enviado. Porque yo he visto que casi la mayoría. Me lo han dicho casi todos. Lo han enviado frecuentemente. Cada vez que se va llenando el portafolio. Entonces. No se preocupen. Si ya ustedes lo han enviado. No es necesario que lo vuelvan a enviar. Porque de todas maneras. Eso está en el modo. Y no se va a perder. Bien. Pero si no lo han enviado. Y saben que no lo han enviado. Entonces. Lo deben enviar. Lo suben por publicación. No hay problema. En el modo. ¿Sí? Dígame Alan. Mi Anaí sí está. ¿Dónde está Anaí? No la veo. Que me levante la mano. Porque no la veo. ¿Dónde está? Es que mire. Aquí todos se me pierden. Pero yo trato de buscarla. Y no la veo. ¿Dónde está? Yo creo que no está. Porque no me levanta la mano. Ni nos dice nada. De verdad. Alan. ¿Por qué dices que sí está? Porque yo la veo aquí. Es Anaí Robles Camposano. ¿Dónde está? Ah. Ya. Ya la vi. Pero Anaí. ¿Por qué? Que tienes problemas con tu audio. Actívate el audio. Mi amor. Mi. Yo no. Yo no sé. ¿Mande? Mi. Ella sí. Sí. Dijo presente. Ahí. Ahí arriba. Mi. Yo soy. Yo soy. Yo no sé. Ya no. Ahí. Ella es Ani. Se están confundiendo. Cuidado. Pero no están ahí, ¿verdad? No. Porque yo no la veo. Ahora, si ustedes la ven, díganme para yo ver dónde es que está. Bueno. Esperemos que igual ingresen porque, miren, tenemos 26, 25 personas. Hay 25 personas como estudiantes, ¿bien? Porque 26 en total, pero 26 es porque estoy yo ingresada también. Pero 25 estudiantes. En total nosotros somos 27 estudiantes. Ustedes son 27 y solamente hay 25. Entonces faltan dos, que es Tiago y Anaí. ¿Bien? Bueno. Hasta ahí. Entonces, como les seguía diciendo, su portafolio debe estar completo al día. Los que no lo han subido, lo suben hasta el día de hoy. ¿Bien? ¿Por qué hasta el día de hoy? Porque ya la próxima semana comienzan los exámenes, las evaluaciones de los que yo les indicaba. En realidad, no la próxima semana. Comienzan desde este viernes, ¿sí? Desde el viernes 26 comienzan las evaluaciones y de ahí toda la próxima semana también. Bien. El horario de exámenes se los voy a proyectar en estos momentos. Pero de todas maneras, yo se los voy a mandar por vía Edmodo en la asignatura de tutoría. Y adicional a esto, también se los voy a subir, pues, en el grupo de WhatsApp. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí? No. Entonces, está todo entendido. Bien. Entonces, vamos a mostrarles el horario de exámenes para explicarles un poco, ¿sí? Porque de todas maneras, ahí ustedes después se confunden. Bien. ¿Cómo les indiqué? Esto, tranquilos, no es necesario copiar porque yo se los voy a facilitar, ¿sí? Por si acaso. Bien. Entonces, ¿qué nos dice aquí? El día viernes 26, es decir, este viernes, ustedes ya tienen los primeros exámenes. A la primera hora, el día viernes, tienen estadística con la Miss Mercy, ¿sí? El día viernes, a la primera hora, estadística con la Miss Mercy. Y el día viernes, perdón, asimismo, a la cuarta hora, tienen lengua y literatura con la Miss Sar. ¿Sí? Viernes, este viernes 26, primera hora, estadística y última hora, lengua y literatura. Pero, mucho ojo, no significa que esta segunda hora y esta tercera hora, ustedes no vayan a tener clases. Ustedes van a tener clases porque va a seguir su horario normal. Lo único que modifica es que aquí le van a tomar la evaluación del parcial y aquí también. Pero la segunda y tercera hora, ustedes siguen con su horario normal. ¿Sí? ¿Está entendido hasta ahí, chicos? ¿Alguien que me responda? ¿Sí o no? Sí, mi. Sí, tengo una pregunta. Pero la segunda hora, el día... No, no, sí está claro, mi, sí está claro. Ah, ya. Ok, alguien. No, tranquilo, sí. Cualquier cosa, así sea, ustedes piensan que no tenga importancia, igual pregúntanme, ¿sí? Mucho ojo con esos chicos que igual yo estoy aquí para responderles sus inquietudes. ¿Sí? Entonces, como les seguía diciendo, el día viernes comienzan los exámenes. Tienen estadística y lengua. Estas horas que no ven aquí nada de ustedes, de igual manera ustedes tienen su hora normal de clase, ¿sí? Ahora, de ahí pues ya viene el viernes, viene el fin de semana, ustedes siguen estudiando para sus exámenes. Bien, por favor, manténganse en silencio, que escucho una bullita por ahí. Ya. Entonces, ahí viene el día lunes, el día lunes 29. Ese día lunes, pues como ustedes saben, como un lunes normal, nosotros tenemos proyecto escolar, ¿bien? Pero ese lunes yo sí solicito que todos estén puntual, puntual, a las 8 en punto, conectados. ¿Por qué? Porque ahí vamos a tomar dos exámenes, como yo se los había mencionado anteriormente, ¿sí se recuerdan? Ya. Entonces, el día lunes vamos a tomar dos exámenes, que va a ser desarrollo humano integral y proyecto escolar, ¿bien? No es tan difícil la pregunta, yo les he puesto lo más regalada posible, como para que ustedes ya vean ahí, lean nomás y ya se leccionen, porque está regaladísimo el examen, ¿sí? Bien, pero quiero eso sí solicito que estén puntual, porque si ustedes vienen, ingresan a las 8 y 10, 8 y cuarto, bien, 8 y 20, solamente van a tener 10 minutos o 15 minutos para ese examen, y no. Yo les he puesto aquí que van a tener media hora para cada uno de ellos, porque, media hora tentativa, porque yo creo que esos exámenes lo terminan en 10 minutos, pero yo les he puesto media hora, ¿sí? Por eso solicito que estén puntual, así que mucho ojo con eso, chicos. Bien, y así mismo, si no tienen aquí una hora, pues ya saben que le toca la segunda hora. El día lunes, ¿qué le toca la segunda hora? Habrá alguien que me diga. Algebra y funciones. Algebra y funciones. Aquí van a seguir viendo algebra y funciones. No es que ya se van de vacaciones, no. Aquí van a seguir viendo algebra y funciones, ¿bien? Bien, así mismo, en la tercera hora ya les tocaría con plan lector la misara nuevamente, y a la última hora también creo que les toca lengua y literatura nuevamente con ella, ¿sí? Bien, es el horario normal de clases, solo la única diferencia es que en ciertas horas ustedes van a tener sus evaluaciones parciales, ¿bien? Que de todas maneras van a estar súper, súper, este, fáciles, que yo creo que los profesores le van a poner lo mismo que le han enseñado, no le pueden poner otra cosa, ¿bien? Entonces van a estar súper que regalados. Ustedes lo único que tienen es que revisar el material que ya se les ha facilitado, darle, pues, una revisada, practicar si es de practicar, y, pues, ya se sabe que ahí va a estar, pues, facilito el examen, ¿bien? Y así, pues, con los demás días. Bien, mucho ojo aquí en el miércoles. En el miércoles que tenemos formación cristiana nosotros, así mismo la hora va a estar compartida con maná y formación cristiana, media hora para cada uno, ¿sí? Las preguntas están fáciles, se los vuelvo y se los repito. No se van a llevar más de media hora, ¿bien? ¿Por qué hago esto? Porque yo en la semana solamente los veo dos días, ¿bien? Solo dos días. Entonces no tengo más horas para yo tomarles los otros exámenes. Entonces, pero estos exámenes de desarrollo humano integral y maná es muy importante verlos, tomarles, porque esa de igual manera es una nota, ¿bien? Todas las actividades que ustedes me han enviado de maná y desarrollo humano integral son una nota y pertenecen a una nota muy aparte de las demás materias, ¿sí? Entonces es necesario, obviamente, evaluar también, pues, esa parte. Bien, entonces, ¿alguna pregunta está ahí? No, está súper entendido. Perfecto. Entonces yo sé que ustedes son súper inteligentes. Bien, pero de todas maneras, si tienen alguna duda, cuando yo les envíe el horario, me la hacen saber inmediatamente, ¿sí? Para ello poderles indicar. Otra cosa. Como les dije, el día viernes comienzan los exámenes. Bueno, no los llamemos exámenes, porque exámenes como que se escucha así, como que, ah, exámenes. No. Son aportes o evaluaciones, ¿sí? Que son, es todo lo que ustedes han visto en el parcial. Ya no se le va a tomar nada del otro mundo, sino todo lo que ustedes han visto en el parcial. Bien, como les indiqué, ese día que tuvimos tutoría, el día jueves, si se recuerdan, tenemos que conectarnos desde una computadora. Hay ciertos niños, sí, como Iván, y que me dijo que ella se conecta del celular. Bien, pero ahí, pues, vamos a tener que ver la forma de cómo conectarnos desde una computadora. Sí, porque hay profesores, por ejemplo, yo en mis preguntas, yo no he puesto unir con líneas, porque sé que, por ejemplo, a Iván y en el celular se le va a complicar, ¿sí? Bien, pero hay otros profesores que no sé qué tipo de preguntas hayan puesto. Entonces, yo no quiero que exista ningún tipo de problema para ustedes, ¿bien? Porque yo quiero que todos salgan excelentes. Porque después puede ser que ustedes sepan la respuesta, pero no puedan seleccionar y no les haga valer. Entonces, yo no quiero eso, porque yo sé que ustedes están tratando de hacer lo mejor posible para dar sus evaluaciones. Bien, entonces, por eso solicito que sea desde un computador, un computador que nos permita manejar, pues, cualquier tipo de preguntas, ¿sí? No sé, por ejemplo, unir con líneas, por ejemplo, ordenar, completar, qué sé yo, cosas así. Bien, entonces, Iván, no sé, te vuelvo a preguntar si puedas conseguir una computadora solamente por la hora que te toquen los exámenes, ¿sí? Bueno, si no puedes, bueno, ahí ya pues tocará desde el celular, ¿qué más queda? Porque tampoco es que le vamos a exigir, ¿sí? Pero sí es muy necesario, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿qué más? Yo les voy a dar lo que ustedes tienen que estudiar de cada uno de esos exámenes. Hoy día les voy a dar los temas de desarrollo humano integral y de proyecto escolar. Ustedes van a notar esos temas y los van a repasar, que son, es todo lo que hemos visto, pero de todas maneras es necesario que ustedes lo anoten, ¿sí? Bien, pero antes de anotar esos temas, yo quiero, por favor, pedir encarecidamente que las personas que no me han enviado las tareas de esas materias me las envíen, porque yo no puedo ponerle una nota si yo no he recibido ninguna actividad de ustedes, ¿bien? Yo les voy a proyectar Yo les voy a proyectar de proyecto escolar. Ya, no se asusten, algunos no tienen una nota en la primera, pero es por participación. Bien, pero yo, eso sí, pues voy a ser súper, este, flexible con ustedes, porque yo sí sé que ustedes actúan así, a veces no se les dé Gracias.